Buenos días, mi nombre es Elena Elvien, tengo 31 años de edad y comencé a desarrollar este modelo de negocio cuando me encontraba trabajando a los 24 años. La verdad es que algo que me encantó era poder construir libertad, poder construir tiempo de calidad y también poder cumplir mis sueños. La verdad es que todo el mundo trabaja, pero no todo el mundo está allí porque realmente quiere o porque realmente en algún momento va a poder materializar todo lo que en su momento está soñando, ¿verdad? Con Bay Design la verdad estoy muy contenta porque es una compañía realmente que no tiene límites. Estoy muy agradecida con Chad y la vida por estar aquí en Perú, la verdad muy contenta por aprender de personas que tienen un resultado impresionante. En estos, bueno, las primeras encenas del año he llegado a alcanzar el rango del diamante. Estoy muy contenta también por ello y yo sé que muy pronto aquí en Perú se van a venir los futuros coronos y también los futuros presidentes. Muchas gracias.